Ahorita me adelanto otra cifra que luego la vamos a platicar, andaba vendiendo alrededor de 700, 800 toneladas de pura lita al mes, en todo México. El primer menú era una pizarra con gis, el que me ayudaba es este chavo, aquí estoy yo. El inicio de Wings Army, de esta sucursal, fue un 8 de mayo de 2005. Visitamos un restaurante, un restaurante americano, hamburguesas, vendían hamburguesas, vendían todo lo que viene siendo la comida americana, costillas, etc. También vendían alitas, en un momento rápido mi hijo se comió 8 alitas. Entonces, caray, este no se vende en México de esta manera, pues, normalmente en México se vende para caldo, para los perros, para alimentar todo esto, pero no las comemos de esta manera, ¿no? La primera unidad estaba conformada con cuatro sillas, cuatro mesas aquí adentro, poquito tiempo después se abrió la parte de la terraza, en la terraza teníamos dos bancas. Me fijaba yo en la terraza donde decía Hot Wings o Buffalo Wings y me metía, me metía a investigar cómo era y el sabor, qué sabor tenía, ¿no? Hice algunas salsas y empecé, me compré una freidora de hogar para casa y empecé a hacerlas. No me daba porque yo las tenía que bajar al aceite. ¿Tú ves así es? Tres o cuatro veces, sí. ¿A ti te quemaste con el aceite? No, yo pasé por todo eso, siempre me gustaba la cocina y no lo niego, y se me nota. Estuve a punto de un divorcio, eso es el momento de broma, por la situación en que yo cocinaba las salsas en mi casa, pues. Entonces, pues los olores esos a ajo, a mantequilla, a picantes, total de que, pues bueno, hice las pruebas y yo me acuerdo que invitaba a mis amigos o a familiares, o a familiares de mis, de mi familia para poder hacer eventos y lo que daba de botana eran alitas. Estuvo un tiempo haciendo alitas y sacaba y con ellos probaba las salsas. Les gustaba varios, si éramos 30, si éramos 20, si éramos 15, lo que fueran, y ya iba yo sacando mis saborcitos para ir yo haciendo de mi kit lo que iba a utilizar yo en un negocio. Aquí es donde empieza el proceso y la magia de nuestras salsas. Los productos ya una vez porcionados se ingresan ya sea por medio de mangueras o manualmente hacia la tolva donde se hace la mezcla. Esta máquina es una máquina tipo caules que genera una mezcla homogénea, que eso permite que siempre el producto tenga el mismo sabor. Las salsas, hice seis salsas primero en esos tres meses y luego obtuve otras dos al terminar ocho meses, tuve ocho salsas. Con esas ya empecé yo el negocio, pero ya las tenía listas, pues ya las había mejorado de todo. Con todo y calidad y con todo, pues el producto tenía que saber siempre la lita, cuando tú la sirves caliente y le pones salsa, si es una salsa que no tiene una adherencia hacia el producto, pues se va a caer por lo caliente, se va a ser líquido, se va a caer. Totalmente que yo siempre quise tener mi bar, pues mi barecito y con esa intención de tener mi bar y con esa intención de generar un concepto nuevo, traerles algo a la gente de México diferente, bueno, porque ya yo estaba manejando calidad en las cosas, ya lo tenía controlado como manejar los productos. Pues ya inicié en un local chiquito en Avenida Patria, en la Colón Estancia, acá en Guadalajara. Entonces era un local de 26 metros, muy, muy pequeño, para tener la mitad de la cocina y la mitad de unas cuatro mesas, ¿no? Empecé a entregar a domicilio donde me pidieron producto, que me pedían lejos, no importaba la gasolina que me gastara, sabía que no iba a hacer negocio, pero yo lo entregaba porque la gente quería que me dijeran si le estaba gustando o no, ¿no? Entre 10 mil, 15 mil galones al mes, pero tenemos capacidad para hacerlo lo doble, en un solo turno. Hice ese primer negocio, la gente repetía y me volvía a pedir o me decía dónde estaba y pasaba al local. Pues nada más empezó un muchacho conmigo, una muchacha conmigo y mi esposa. Y pues quisimos hacerlo desde cero y gracias a Dios desde cero lo logramos. Y agarró ese localito y pues lo arreglamos a como se pudiera. La verdad digo, no era grande tampoco, pero me daba un poco más de gente que el primer negocio. Como estaba bonita la plaza, lo que había en la plaza de marcas, creo que llamó mucho la atención y por la zona donde estaba, pues que empezó a ir gente, empezaron a ir chavos, empezaron a ir futbolistas aquí de los tres equipos que hay en Guadalajara, de fútbol profesional. Tiramos de cliente hasta el gobernador y su gente y todo esto. Es un local tan chiquito, pero los hijos lo hicieron famoso el lugar. Yo creo que ese lugar fue extraordinario para nosotros porque ahí se conoció mucho más la marca y se vendía mucho, se vendía bastante, tan chiquito, pero se vendía bastante. Hice mucha promoción para tener a los estudiantes universitarios como clientes míos. Entonces quise hacer algo similar, que fue pues tener a jóvenes de inicial, es el volumen grande que hay aquí en Guadalajara. Y pues los visité a ellos y los invité a conocer el lugar. Y cómo, pues de una manera, con una tarjeta de descuento, cuando iniciaban las clases y cómo quise tener yo a mí, a mi gente trabajando de una manera uniformada, de una forma que en ese momento era moda. Y cómo se formó, pues que la moda era andar con pantalones cargo, militares, con esos tonos militares que pues que hasta el día de hoy siguen funcionando. Y uní, uní todo lo que estaba funcionando en ese momento, pues. Un lugar donde pudieran tener, no un lugar oscuro como estaban en esos momentos todos los bares. El 99% de la persona piensa que es América. O sea, a mí no me gusta lo fácil, me gusta tener un doble logro. Si logro algo, ser un doble logro, porque mucha gente no lo quiere hacer. Buscar, analizar muy bien el mercado, qué sigue, qué falta por meter, hacerlo. Yo siempre pensé que si McDonald's hizo su negocio, su imperio, pues uno también lo puede hacer.